¿No? La Kali en la ventana. Sí, hay una Kali. Ah, hay un escudo boludo. Hay un escudo en la entrada. Ahí está. Están a fuego. La Kali está ya. La Kali queda en la puerta. Che boludo. La Sofía subió por la escalera. La puerta principal. Aquí al lado. Acá vi. Yo la jugué. Nunca se la vivo el tío. No. Está loca ahí. Si acá por gay ya se puede entrar. Ah, somos choles. Perdón. Ah. No. No. Porque le quería pegar. Le quería pegar el Kapkan. Le pegué y justo. Chani por dentro de la Kali en B. No. Suicida. Mira. Suicida. Bomba. La salida. La salida. La salida. Gracias.